Cada día me levanto con una canción, me regala siempre lo mejor del pop Ella es la única que pone a vibrar mi corazón Vibra Bogotá Me transmite su cariño en cada canción En el carro, en la oficina, siempre la tengo yo Mi corazón no late Vibra Hoy que estamos de heart, ¿por qué me la sé? ¿Por qué me la sé? ¿Por qué me la sé? No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo nos iremos a casa Y yo te contesto Que soy podre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Sé si tú me quieres Sé si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho muy feliz Y sé Que al decirte Que soy podre No vuelves A sonreír Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes Queder No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Sé si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No, no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Sé si tú me quieres Te puedo querer Pasta En las mañanas Tu corazón no late Vibra Hoy que estamos de Heart ¿Por qué me la sé? Ustedes saben Esta canción Escuchen Se llama Búscame ¿Por qué me la sé? ¿Se la sabe, Toño? Sí, me la sé Cante Tú sabes Dónde hay un sol Dónde se acabe el mar Dónde el amor Se puede regalar Dónde mi voz Se escuche más y más Solo tres palabras Pues mi cena de partir Tres palabras cortas Pero tristes de decir Adiós Te quiero Yo nací de tierra Y la tierra Debo andar Como la cigarra Tienes alma de juglar Pero tú eres mi guitarra Al caminar Y si me quieres encontrar Búscame Búscame ¿Dónde hay un sol? ¿Dónde se acabe el mar? ¿Dónde el amor? ¿Se puede regalar? ¿Dónde mi voz? Se escuche más y más Vibra Búscame ¿Dónde hay un sol? Un fuego junto al mar ¿Dónde una flor? ¿Se siente en libertad? ¿Dónde tú y yo? Pudiéramos soñar Yo te he dado techo Fuego, amor, comodidad Yo quería un lecho Con la arena de la mar Si tú Lo quieres Bebo el vino de la vida Y aún le pido más Eres como un cántaro Imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra Al caminar Y si me quieres encontrar Búscame 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 Ponte tus audífonos Y escucha Vibra 104.9 Búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se siente en libertad, donde fui yo pudiéramos soñar. Búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se siente en libertad, donde fui yo pudiéramos soñar. Búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde la flor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame. Ah, porque me la sé, oiga, mire. Ay, sí, ya vi. Oiga, Antonio, ¿por qué no me dijo antes? Profe, yo te estaba diciendo, si quieres nos vemos. Él le estaba mostrando el bejugo. Si huele a caña, tabaco y brea, vibra. Usted está en Cali, ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se estaba armando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melado, hierven la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mirar, se sabe gozar. En Cali mirar, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi calice caliente. De noche en sus callecitas, con farolitos se ven bonitas. A fin en pie en las orquestas, que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Oita, mire, vea. Puse la ferida para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando. Que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros. De noche casetas, sin hembras, ni modo. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Si vos te aguanchito, la paz está bonito. Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora. Tómese un raspado y cuento acabado. Oita, mire, vea. Puse la ferida para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea. Mi gente de Cali disfruta y rumpea. Pido una botella, pido una caneca. Que mi Cali bella la gente respeta. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Vaya despacito, si ya va prendido. Si va manejando, se mete en un lío. Quédese quietico, ya está amanecido. Y después descansé, váyase papá. Oita, mire, vea. Véngase a Cali para que vea. Oita, mire, vea. Puse la ferida para que vea. Ponte tus audífonos y escucha Vibra 104.9. agencies Saturday. Ponte tus audífonos y escucha Vibra 10. Vibra 104.9. Orita, mire, vean Véngase a Cali para que vean Orita, mire, vean Pose la peria para que vean Esta es Fibra Bogotá Ponte tus audífonos Y escucha vibra Quería que te cantara Cali te canto y te cantare Después que pasa la feria La rumba sigue como es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Porque mueven la cintura Véngase a Cali 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 En las mañanas Tu corazón no late Vibra Hoy usé en el numeral Heart ¿Por qué me la sé? Toño ¿Qué canción es esa que dice? Y endúlzame que soy café Y cántame que soy amor Yo sé que es de Marbel Amor sincero Ay, amor sincero Me gusta Me gusta y por qué me la sé Y por qué me gusta Me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre Tanto ni que sienta Todo lo que ahora siento Tú eres el mejor Tú eres El más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti Y para que estemos juntos en todo momento Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una pompa de jabón Esta es Libra Bogotá Libra Bogotá Libra Bogotá Libra Bogotá Te quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré Como nunca jamás me había enamorado Tú eres el amor Tú eres La dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí Yo también quisiera hacer todo en tu vida Ponte tus audífonos Y escucha Libra 104.9 Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una pompa de jabón Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una pompa de jabón Yo quiero que tú a mí me quieras Pero solo si es amor sincero Ven, demuéstrame de corazón Que de tu vida yo soy el primero Demuéstrame todo tu amor Pero solo si tú así lo quieres Pero recuerda que si no es sincero Mi pobre corazón De pena se muere Esta es mi... Libra Bogotá Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo Y llévame a tu pelo En una pompa de jabón Y llévame a tu pelo Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una pompa de jabón Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Y llévame a tu pelo Que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor Suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo En una pompa de jabón Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel Que tengo el cuerpo de papel En las mañanas Tu corazón no late Vibra Vibra Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Navegaré por tu oscuridad Maregaré por tu oscuridad Que arrastra los dos Y yo Y tú Tú Y yo Sí No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante Seré tu amante Bandido 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 Corazón 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 Malherido Seré tu amante Cautivo 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 Seré Bandido Pasión privada Adorado Enemigo Huracán Huracán Navatito De perder el momento Contigo Por siempre Yo Seré Un hombre Por ti Renunciaré A ser Lo que fui Yo Y tú Tú Y yo Sin ser yo Sin ser yo Sin ser yo Sin ser yo Seré tu amante Bandido 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 Corazón Corazón Malherido Seré tu amante Cautivo Cautivo Seré Pasión Pasión Privada Adorado Enemigo Huracán 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 Navatito De perder el momento Contigo Por siempre Por siempre Seré tu héroe de amor Vida Vida Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Bandido 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 Seré Bandido Seré Amor Seré Amor Seré Amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor En las mañanas tu corazón no late, vibra Heart Heart ¿Por qué me la sé? Ustedes saben Esta de adolescentes Que se llama Persona Ideal Me enamoré Claro Uy sí ¿Y por qué me la sé? Escuchen Me enamoré De la persona ideal Pero una vez Se tuvo que ir Ay es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Vibra Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Hacia la vida Y tiene desilusión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al corójimo que Dios Te puso allí Al corójimo que Dios te puso allí Y tristemente Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Cuando se quiere con el alma Al corójimo que Dios te puso allí Ponte tus audífonos y escucha Vibra 104.9 Ponte tus audífonos y escucha Vibra 104.9 Esta es Vibra Bogotá. Me tengo que ir, me tengo que ir, contigo está mi corazón y te amaré toda la vida. Me tengo que ir, es la verdad de una pasión. Cuando se entrega el corazón, me tengo que ir. Más canciones de Heart porque me las sé. Nino Bravo. Libre como el bebé. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el bebé. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. En las mañanas tu corazón no late, vibra. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Ponte tus audífonos y escucha Vibra 104.9. En busca de emociones un día marché. De un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós. Ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Hoy estamos de hard porque me la sé. Esta versión de Sabre Olvidar la hace el Joey Arroyo y suena en vida. Subro mucho al saber que no te has muerto y al mirar aquel recato. No te has muerto. En tu resto ya comprendo la maldad de tu querer, falsedad en tu vida. No te has muerto. Amor es solo para perder. Así es vida, tu querer. Por eso te digo. Sabre olvidar, mujer. Y yo. Sabre olvidar. Oh, no, 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 no. Sabre olvidar, mujer. Y yo. Sabre olvidar. Ponte tus audífonos y escucha vibra. 104.9 Si tú quieres te perdón, pero deja de pegar. No te has muerto. Y como un amante alena. Confiesate. Aprende a amar. No te has muerto. Solo así te salvarás. Pues yo como un chacal. No te has muerto. Seguiré por mi camino. Cantando, riendo siempre. Y así yo sabré olvidar. Sabre olvidar, mujer. Y yo. Sabre olvidar. Oh, no, 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 no. Sabre olvidar, mujer. Y yo. Sabre olvidar. Ana Luisa. Esta es Fibra Volta. Sabre olvidar, mujer. Y yo. Sabre olvidar. Sabre olvidar. Oh, no, 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 no. Sabre olvidar, mujer. Y yo. Sabre olvidar. Así. Ponte tus audífonos y escucha vibra. 104.9 Teletina. Buster. Atleti. Sabe olvidar, mujer. Y yo. Sabre olvidar. Oh, no, 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 no Sabe olvidar, mujer Y yo Sabe olvidar Sí Sabe olvidar, mujer Sabe olvidar Así Hoy que estamos de Heart porque me la sé Esta canción Me la sé y me gusta Nos dieron las 10 Y las 11 Y las 12 Y las 12 Y la 1 Y las 12 Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos De gata Mira Loco por conocer Los secretos De mi dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada parada Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos vieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Esta es Cigra Bogotá Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duro Lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé Quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Nos quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu barra Me encontré una socorsal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé esta canción En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba la ropa Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Y nos dieron Las diez Y las once La doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró Esta es Vibra Relata En las mañanas Tu corazón no late Vibra Ponte tus audífonos Y escucha Vibra 104.9 Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera Que se mete Su gata Lo va a buscar De noche brinca Tiene que echar a correr Esto si es serio Mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más Que un ratón Un ratón Esta es Vibra Bogotá De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Como se cuela una rata Como se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Cierra la puerta Cierra la puerta Claudina Que se te cuela el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Yo pedí a una libre queso Y me la copio el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Arriero que camina ¿Eh? Ponte tus audífonos Y escucha Vibra 104.9 Esta es Vibra Bogotá Déjale sevilla a esa maraca Oye Y así la puesta sonando Sonando Y este latín como está hablando Caballero Chacucucucha 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 Chacucucha En las mañanas Tu corazón no late Vibra Y entonces esto lo hace Tarkan Se llama Simari Muchos lo conocen como la canción De los besitos Ponte tus audífonos Y escucha Vibra 104.9 Vibra Takmış koluna evin adamını Beni orta yerinden Çaplatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Belki de bu yüzden Vuruldun sahibin o dünya Sağır mı erkek Sağır mı erkek Niye seni şımarık Değişti mi bu dünya Çekmiş kaşına gözüne sürme Dudaklar kıpkırmızı kırtıyor Biri karşıma geçmiş Utanması ya Kıdadıma inadıma Sırtıyor Biz böyle mi gördük Babamızda Hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş Eski köye bah Dostlar mahvoldu Seni gidip kımda kıran Yılanı delinden çıkaran Kaderim püskülü belan Yakalarsan Seni gidip kımda kıran Yılanı delinden çıkaran Kaderim püskülü belan Yakalarsan Ocağına düştüm yavru Ocağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El aman Ocağına düştüm yavru Ocağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El aman Esta es Vida Bogota Bakmış koluna Elin adamını Beni orta yerinden Çaplatıyor Ağzımda sakızı Şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük Babamızda Hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş Eski köye bah Dostlar mahvoldu Ocağına düştüm yavru Ocağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El aman Ocağına düştüm yavru Kucağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El aman Ocağına düştüm yavru 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 Yavru En las mañanas Tu corazón no late Vibra No olviden que estamos de Heart ¿Por qué me la sé? Humberto Tosi Hace eso que se llama Gloria Gloria Humberto Tosi No Humberto Tosi Ay, perdón que me está llamando alguien Conteste, Toñito Un momento Eso Eso La canción La canción Gloria Manchi tu nell'aria Manchi a tu una mano Mia Che lavora piano Manchi a questa bocca Che cibo più non tocca E' sempre questa storia Che lei la chiamo Gloria Gloria Sui tuoi fianchi La mattina nasce il sole Entra odio ed esce amore Dando me Gloria 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 Manchi tu nell'aria Manchi come sale Manchi più nel sole Scionghi questa neve Che soffurga il mio petto L'aspetto Gloria 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 Chiesa di campagna Gloria Acqua nel deserto Gloria Lascio perdere il sole Gloria Scoppa senza far rumore Dal lavoro, dal tuo letto Dei gradini Valtare Respecto a Gloria Ponte tus audífonos Y escucha Vibra 104.9 Gloria Gloria Per chi accende il giorno E invece di dormire Con la memoria torna A un tuffo nei papaveri In una terra libera Per chi respira nebbia Per me che senza gloria Contenuta sul divano Faccio stelle di cartone Pensando a gloria Gloria Manchi tu nell'aria Manchi come sale Manchi più del sole Sciogli questa neve Che soffurga il mio petto Aspetto Gloria 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 Chiesa di campagna Gloria Acqua nel deserto Gloria Lascio perdere il cuore Non riesco per senza far rumore Dal lavoro, dal tuo letto Dai gradini di un'altare Aspetto Gloria Gloria Aaaaaa ¿Por qué me la sé? No me pregunten por qué, pero yo me sé esta canción. ¿Qué te pasa? Estás llorando. ¿Qué te pasa? Escucha, ¿qué te pasa? Mira. ¿Estás llorando? No puede ser si hasta ayer tú te reías y decías que feliz te sentías del placer de amar y ser amada. ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal. Dime quién marchitó tu alegría. Como invierno en primavera has quedado. Ya lo ves, pude llover sobremojado. Ver yo llorando, no lo puedo creer. ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? ¿O podía ser? Oye, en ascuas has quedado. Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. Cambiaste mi corazón, me faltó pa' la riviera. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. Cambiaste mi corazón, me faltó pa' la riviera. Cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, tú puedes regresar. No sientas pena nunca, ven a mí, yo te sabré perdonar. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. Cambiaste mi corazón, me faltó pa' la riviera. Y no me digas que pasó con él, y no me digas que pasó en otro tiempo. Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. Cambiaste mi corazón, me faltó pa' la riviera. Vibra Ponte tus audífonos y escucha Vibra 104.9 Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Te mando a palas y vieras Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Paso a palas y vieras Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Paso a palas y vieras Música Música Gracias.